Maravilloso eres tú Digno de alabanzo a Dios Señor, creemos en ti Señor, permítenos entrar siempre en tu gracia Siempre con ese revestimiento de tu espíritu Poderte agradar, poderte tocar con tu espíritu Dios mío, poder ser rebuenecido, Padre Jesús es mi deseo Mirarte algún día Decirte con mi voz que eres parte de mi vida Cómo no puedo tocarte Cómo no puedo abrazarte Cómo no puedo besar tus pies Jesús es mi perfume Jesús es mi deseo Mirarte algún día Mirarte algún día Decirte conmigo Decirte conmigo Que eres parte de mi vida Mirarte algún día Cómo no puedo abrazarte Cómo no puedo abrazarte Cómo no puedo besar tus pies Y perfumarte Y déjame llenar tu trono Déjame llenar tu trono De alabanza Que sea un perfume Agradable a ti, Señor Déjame llenar tu trono De alabanza Que sea un perfume Agradable a ti, Señor Déjame llenar tu trono Déjame llenar tu trono De alabanza Solo en ti podemos entrar Déjame llenar tu trono De alabanza A través de ti, Señor Déjame llenar tu trono De alabanza Que sea un perfume Agradable a ti, Señor Cuando vengas en las nubes Y mis ojos pueden ver Y mis ojos pueden ver Permíteme decirte Cuántas veces te esperaba Permíteme tocar Permíteme abrazarte Permíteme abrazarte Permíteme besarte Las heridas De tus manos Amén Ahí terminará la tristeza Entre el gozo del Señor Por los siglos de los siglos Amén Amén Como cantamos Diciendo Déjame llenar tu trono De alabanza Que sea un perfume Agradable Que sea un perfume Agradable a ti, Señor Déjame llenar tu trono De alabanza De alabanza De alabanza de ti, Señor, déjame llenar tu trono de alabanza, déjame llenar tu trono, en tu trono, Dios, en tu trono, Dios, rodearme de ti, Señor, es lo mejor que puede pasar, en tu trono de alabanza, hoy te damos, recibe la adoración, recibe la adoración. No tenemos a quien más acudir, más que sólo a ti, más que sólo a ti, Señor, nos postramos delante de ti en el peor momento, es donde, Dios mío, encontramos refugio sólo en ti, sólo en ti, sólo en ti. Agradable a ti, Señor. Agradable a ti, Señor. Gracias, te damos, Dios. Gracias, Papá, Jesús. Gracias, Papá.